Desde la cuna del sabio valle para mi tierra Honduras Desde la ciudad del calorcito Choluteca De día cuando escriba escribiré de ella Y de noche cuando piense pensaré en ella Este suelo nací, este suelo es mi patria Es ciudad tan bonita, es nuestra Choluteca Distinguida en el país por sus bellos manglares No hay ciudad como ella Aquí se siembra maíz, sandía también verón Y por su zona costera se ha hecho famosa por el camarón Sus parques son catedral, la cuna del sabio valle Y por sus lindas mujeres que todo el que pasa contempla en sus calles Para mi antigua vía de gereste, mis reales tamarindo Desde mi pueblo Malalaca, para Honduras y el mundo Choluteca linda, brillas como el sol Viene ver a que vayan grandes orgullos de nuestra nación Choluteca linda, brillas como el sol La belleza de sus rayas demuestra en que a ti se inspiró nuestro Dios Choluteca preciosa, no muestras tus maravillas Por ser orgullo, capracho, me siento orgulloso De mi ciudad linda Choluteca preciosa, no muestras tus maravillas Por ser orgullo, capracho, me siento orgulloso De mi ciudad linda La nación entera está en los zumbos del arado En la cabaña del labrador En el taller del artesano El arado y la arada valen más a los ojos de la razón Que todos los dijes de lujo y la vanidad El estudio más digno de un americano alcalde Es la América Un puente que nos resalta como eminencia hondureña Una ciudad de baluarte donde se comparte su historia sureña La calidez y alegría de todos sus habitantes Hacen de nuestra ciudad uno de los destinos para el visitante Por superia cultural, gastronomía y bebida Un calor que no distingue Sultana del Sur, eres mi ciudad linda El poder de un país no descansa en la gran cantidad de recursos geográficos que posea Porque ellos sin energía activa y propulsora del hombre Son elementos improductivos Choluteca linda, brillas como el sol Viene de radio y de valle Grandes orgullos de nuestra nación Choluteca linda, brillas como el sol La belleza de su suaya demuestra que en ti se inspiró nuestro Dios Choluteca preciosa No muestras tus maravillas Por ser orgullo Catracho me siento orgulloso De mi ciudad linda Choluteca preciosa No muestras tus maravillas Por ser orgullo Catracho me siento orgulloso De mi ciudad linda Desde la cuna del sabio valle para mi tierra Honduras Desde la ciudad del calorcito Choluteca De día cuando escriba Escribiré de ella Y de noche cuando piense Pensaré en ella Y en este suelo nací Este suelo es mi patria Es ciudad tan bonita Es nuestra choluteca Distinguida en el país Por sus bellos manglares No hay ciudad como ella Aquí se siembra maíz Sandía también pelón Y por su zona costera Se ha hecho famosa por el camarón Sus parques Su catedral La cuna del sabio valle Y por sus lindas mujeres Que todo el que pasa Contempla en sus calles Para mi antigua vía Deje desde mis reales tamarindo Desde mi pueblo Malalaca Para Honduras Y el punto Choluteca Choluteca Brías como el sol De herrera De herrera De valle Los grandes orgullos De nuestra nación Choluteca Linda Brías como el sol La belleza De su su raya Demuestra En que te inspiró Nuestro Dios Choluteca Preciosa No muestras Tus maravillas Por ser orgullo Que atracho Me siento orgulloso De mi ciudad linda Choluteca Preciosa No muestras Tus maravillas Por ser orgullo Que atracho Me siento orgulloso De mi ciudad linda La nación entera Está en los surcos Del arado En la cabaña Del labrador En el taller Del artesano El arado Y la arana Valen paz A los ojos De la razón Que todos los dijes De lujo Y la vanidad El estudio Más digno De un americano Alcalde Es la América Un puente Que nos resalta Como eminencia hondureña Una ciudad De baluarte Donde se comparte Su historia sureña La calidez Y alegría De todos Sus habitantes Hacen de nuestra ciudad Uno de los destinos Para el visitante Por su feria cultural Gastronomía Y bebida Un calor Que no distingue Sultana del sur Eres mi ciudad linda El poder De un país No descansa En la gran cantidad De recursos geográficos Que posea Porque ellos Sin energía activa Y propulsora Del hombre Son elementos Improductivos Choluteca Choluteca linda Brillas como el sol Tiene vera Tiene valle Grandes orgullos De nuestra nación Choluteca linda Brillas como el sol La belleza de su playa Demuestra que Dices yo nuestro Dios Choluteca preciosa No muestras tus maravillas Por ser orgullo Catracho Me siento orgulloso De mi ciudad linda Choluteca preciosa No muestras tus maravillas Por ser orgullo Catracho Me siento orgulloso De mi ciudad linda